Y los que me tiran, mami, dime dónde están Yo sigo en la mía, yo no he cambiado de plan Aquí los prisioneros luego, luego se caen Y si los miro solo me ven y se asustan Están todos sumidos por eso es que saludan Yo ni les hago caso, pa' la verga se me van La vibra que me mandan es la misma que se le da Los beat y las putas como llegarán se van Aprendo el incenso cada vez que escribo Pa' la mala vibra que siempre recibo Si es algo a la calle siempre me presino Pa' andar con mi clica siempre bendecido Mis ojos tumbados por la mata y vino Ya siento que vuelo como el aladino Y donde pongo el ojo yo sé que latino Nacho te pregunta quién es el que vino Se mira un trapero con un porte fino Coranda prendido con mi flow latino Y ustedes frustrados porque no les sale Si llego a la fiesta por miedo se sale Siempre me voy fresco cuando llego al baile A ustedes lo miran las niñas y lo barren No arruinen la party mejor caile que yo trapero pa' toda la vida Sigo con los míos toco bola de marica Si por ser un maleante yo ya me robe a su chica Y los que me tiran mami dime dónde están Yo sigo en la mía yo no he cambiado de plan Aquí los prisioneros luego luego se caen Y si los miro solo me ven y se asustan Hay tantos un miedo por eso es que saludan Yo ni les hago caso pa' la verga se me van La vibra que me mandan la misma que se le da Los beat y las putas como llegarán se van Y como ve si quiere un tiro pues que se dé Me alucino con el SD No más muevo pero mis CDs No me prendan que soy TNT Tú nada más dime quién Y si fue por mí pues ahora que todos les den Tu cuenta chisme yo cuento los 10cientas Con una baby no me molesten Que aquí hay mucho trabajo y no voy a responder Y no se sienta verga que yo me fumo a los callos Usted no es perico usted sabe que es guacamayo Usted no más diga dónde quiere lo desmayo Que pa' darme un tiro usted sabe que yo no fallo Ya lo fui a buscar pero nada más no lo hallo Víctor Ábalos en el micrófono puta Y no hay más Oficial de Guanato Repostero del batal Víctor Ábalos en el micrófono Cuatro